Hola, buenos días, soy José Antonio Corpán López, autor, compositor y poeta. Hoy estoy aquí para anunciaros un tema que estará disponible en todas las plataformas digitales el 30 de marzo. Un tema muy emotivo que he hecho con todo el alma y con todo el corazón, titulado Mi Ángel. El tema va dedicado a mi madre, Amalia López Sánchez, que falleció el día 30 de marzo. Y también se lo quiero dedicar a su madre, que era mi abuela, Rosario Sánchez Úbeda, y a mi tía, Mercedes Corpasierra. El tema se lo dedicamos los tres hermanos, un servidor, mi hermana Rocío y mi hermano Manuel. Decirle y darle el agradecimiento a mis compañeros por su gran labor y por estar siempre ahí conmigo. Producción, Norberto Rodríguez, teclado y programaciones y arreglos. Guitarra acústica y arreglos, José Cortés Fernández Pirata. Arreglos, guitarra española, Robin Sváez. Batería, Andesa, García, Bajo, Yandy García. Percusiones, Miguel Rodríguez, Chellín. Los coros y las voces del estiales de Macarena Rodríguez. Sara Heredia, Alba Cortés y José Cortés Fernández Pirata. Mezclado por Chico Gatica, Estudio Puerto Santa María. Y masterizado por Mario G. Arbeni, en California Record. Deciros que este tema es muy emotivo, que vale para cualquier persona que haya perdido a una madre, a una hija, a una tía, a una abuela, a un ser querido. Pero he hecho y lo hemos hecho con todo el corazón. Y nada, decirte, madre, abuela y tía, que algún día nos veremos en el cielo y nadie ya nunca nos separará. Y nada, va por vosotros, mi ángel, mi ángeles. Bueno mamá, aquí estamos para dedicarte esta canción. Y decirte que te extrañamos mucho, que te echamos mucho de menos, porque has sido la mejor madre del mundo. Que eso te lo ha llevado a gala y que decirte que te echamos mucho de menos y que te amamos. Y que han nacido muchos bisnietos, que nos hubiese gustado que los hubieses conocido. Y en fin, que has dejado un vacío muy grande y que te echamos mucho de menos. Que te amamos con el alma y que te vamos a amar siempre. Eso no cabe duda. Te amo, madre. Se fue, como el aire se fue, se apagó en el silencio, como el ángel que fue. Se fue y dejó soledad, se encendieron los cielos y el sol rompió a brillar. No sé, como pudo pasar, aún no entiendo el porqué, se la pudo llevar. Tal vez, le hizo falta con él, pero no hay día que pase, que no la extrañe más. No hay día que pase, que no la extrañe más. Nadie puede imaginar lo que sentí, ella que era el universo para mí. No pude llorar. No pude llorar, me quise morir. Ella, el amor más puro y limpio de la tierra, la quedaba sin pedir manos abiertas. A nadie decía que no era tan buena Ella, la que su alma desnudaba Primavera, la humildad de su sonrisa Siempre ataca, te llenaba el corazón Con su presencia La, 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 la Se fue, pero sé que está aquí, que ella vela por todos Yo la puedo sentir, y sé que no nos dejarán Que algún día con ella me volveré a encontrar Vino al mundo a sufrir, a servir a los demás La que siempre te escuchaba, ¿ahora quién me escuchará? No pude llorar, me quise morir Ella, el amor más puro y limpio de la tierra La que daba sin pedir manos abiertas A nadie decía que no era tan buena Ella, la que en su alma desnudaba Primavera, la humildad de su sonrisa Siempre atenta, te llenaba el corazón Por su presencia Ella, la que siempre nos cuidaba Era ella, la que te daba su vida Siempre es ella, la más bonita razón La estrella de nuestro amor Ella, la más bella melodía Siempre es ella, la que vela por nosotros Y nos besa, es la madre más perfecta Siempre es ella Viviréis siempre dentro de nuestros corazones Viviréis siempre dentro de nuestros corazones Nadie puede imaginar lo que sentí Ella queda en un universo para mí No pude llorar, me quise morir Ella, el amor más puro y limpio de la tierra La que daba sin pedir manos abiertas A nadie decía que no era tan buena Ella, la que su alma desnudaba Primavera, la humildad de su sonrisa Siempre atenta, te llenaba el corazón con su presencia Ella, la humildad de su sonrisa Ella, la humildad de su sonrisa Establa de su sonrisa Ella, la humildad de su sonrisa Y es großen gelarda